Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Metal Gear Solid V Tenemos que hacer una misión secundaria Que hay aquí en la base, que es sobre Eli, Liquid Snake Como ya sabéis, en versión mini Y bueno, se va a explicar un poquito este tío A ver Nada de ver, pues A ver, básicamente Vamos para la madre base Que tiene que estar por aquí el niño de los cojones Le pegamos un par de hostias Y a correr Está ahí, está ahí, está ahí el niño Está ahí, está ahí, en el medio, ¿lo veis? A ver, si lo voy a hacer Esta guay es conmigo No Y ya está ahí, que me está esperando el hijo de puta Uy, se ha escondido Ah, sí que ya empieza la pelea aquí Puto tonto, ni una estesada Este quiere que vaya para allá el ADD Hostia, es verdad Bueno, a ver Ya te has aburrido ¿Ya te has aburrido? ¡Gilipollas! Otra paliza Vaya mierda de niño este Espérate que te presentes mi amigo Soli Que me he ido a todos unos años Que te vas a cagar Que eso sí que fue una pelea Uno contra uno sin camiseta Encima del Metal Gear Madre mía, el problema es el problema Nada, es que lo lleva el tío puesto hasta la espalda El lema, ¿eh? Ahí en plan En planto pro Never be a game over No se rinde nunca el niño, vaya No estoy seguro Me hacen soldados de estos aquí Con máscaras Ah, claro, con lo de la cuarentena Es verdad, joder No me acordaba de la cuarentena Esto es un puto show que flipa, gente Unidad en cuarentena Fijaros que los que hay ¿Cómo hay tantos, tío? No lo entiendo Todo el personal Pero es que no entiendo Cómo yo puedo ver Que ellos están en cuarentena Es que no tengo ni puta idea O sea, que están en cuarentena No, que están malos Me ha bajado el nivel de todo, gente O sea, de todo El nivel médico casi lo tenía Lo tenía el quince Lo tenía el catorce Lo he bajado el trece ¿Cuánto PMT? PMB Ciento cuarenta y siete mil No, un millón Cuatrocientos Setenta mil Voy a poner Nivel de preparación Más alto Pero esto es para un ataque Yo creo No es para nada De cuarentena Ni nada Vamos a poner moderado Aplicar La forma que vamos A todas Ya está Las calificaciones de FP Esto es de la gente No me sale nada Esto le tengo que aprender Tío Lo de la mierda esta Es que lo puedo enviar Es que lo puedo enviar La cuarentena Me baja Pero no Es que hay 86 personas Tío Esto es un puto show Pero yo no creo que tenga que ir uno a uno Viendo si el tío está mal o no Eso tiene sentido O sea No tengo ni puta idea Bueno, vamos a darle caña a esto Vamos a pedir un helicóptero Y vamos a pedir algunas mejoras ¿Os parece bien? Desarrollo Compañeros Hostia ¿Esto qué es? ¿Naked plateado? 36 minutos Me cago en la puta Que parió Todavía no tengo para poder Ponerle nada A él Claro Ya necesito el nivel Médico ese Que hablábamos Es que no lo tengo todavía Vamos a intentar Pillar más compañeros Esto que es Para la base No puedo comprar nada De esto todavía Sí, sí Entre rojos Cámaras de vigilancia Joder, qué guapo Tío Venga, armas e ítems A ver qué tienen por aquí Informe de combate Hostia Una escopeta aturdidora Pues ya está De momento es Vámonos Nos vamos de misión Vaya hostia Le hemos dado al niño El niño mongolo De las pelotas Bueno, hasta el siguiente vídeo No vamos a poder ver el traje No vamos a poder ver el traje Que lo hemos comprado A Quiet Porque tarda 36 minutos Pero bueno Es como plateado O sea que ¿Sabéis que hay un traje De Raiden? Ojo, eh Un traje de Raiden Para Snake O sea, para Big Boss Tiene muy buena pita Yo creo que el niño este De los cojones Nos la va a liar El puto Eli este De mierda No acepta que le hayamos derrotado Ya veréis como la lía Pero evidentemente Este muchacho No va a acabar muerto Ni nada por el estilo Porque si no alteraría la historia Este tío es Liquid Snake Si o si Bueno, diario de recompensas Como siempre Vamos a cogerlas Iba a ver La verdad, eh Se me ha pasado por completo Iba a ver el vídeo anterior Para enterarme De lo de la cuarentena Y Me he olvidado por completo Y ahora mismo No me acuerdo Cómo se hace en la cuarentena Y debería de hacerlo Rescata al miembro De la unidad de inteligencia Que obtuvo información Sobre la epidemia De la Mira De la Mother Base Ojo, eh Esto es importante Vamos a Intentar que nos digan Cual es la epidemia esa Vale, no tenemos nada nuevo Así que vamos a darle A la misión ya Lo nuevo está todo en En marcha Y al lío Al lío Lo bueno es que Quiet la tenemos ya Casi, casi Al máximo de la fidelidad Ojo, eh La tenemos ahí Episodio 27 Causa principal La unit Ha llegado La epidemia Que está Crippando Mother Base La problema es Nuestro hombre Ha sido capturado Por el P.F. En el área de la Operación En el área Ha 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 Allí es Vamos a ver si nos enteramos De la epidemia esta Ese va a tener informe ¡No! ¡Esto no! ¡Baja, coño! Vamos a mirar a Wyatt como siempre Ya sabéis que si se la miras 5 segundos 5 segundos Yo iba a decir 5 minutos Igual se piensa que las pasamos Con 5 segundos ¿Por qué te vas ahí abajo? Te vas a tomar por culo Si está aquí arriba el pueblo Además que ha venido aquí arriba, te digo yo Y una cabra Cabrita Cabrita ¡Lol! ¡Qué falso! Creo que se está haciendo la muerta Pues ahora, vámonos a ir Yo tengo sed Hasta noche Necesito que me digas Donde está El Prisionero Venga aquí ¡Cern dono! Coño Vamos a ver ¿No? ¿No? ya ha llegado a la casa ya ha llegado a la sombrita que no se si ha visitado, parece un calor que te cagas y el traje este no filtra esto no tiene ningún tema de agujeritos ni nada tengo los huevos que como siga así esto, cocidos van a acabar mira, 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 el presionado está ahí lo ha detectado Quiet vamos por aquí por la sombrita el traje este no transpira, gente de hecho es bastante molesto, me tira un poco de los huevecillos bueno Quiet, ¿dónde estás? ¿dónde está? está aquí aquí está el mapa aquí está el mapa está ahí nos vamos a cubrir no me veas, gilipollas No creo que me vean por lo que me vean que ha quedado. No está presionado. Están dando, yo creo que se lo están llevando. Bien, vamos a seguir. Otro persona, eh. Hostia, me ve este, tío. Cuidado, cuidado. A este le tengo que tirar un dardo, si no me lo va a ver. ¿Eh? ¿Dónde va? Hijo de puta, que me he infiltrado. Si conduces el objetivo, pero, pero, es verdad, eh. Me salen dos verdes conduciendo. Compre ese vehículo rápido. ¿Qué me ha pasado, loco? Hostia puta. No dispare, no dispare. Un disparo quieto. Se ha oído el disparo, le ha dado en el casco. Tenemos que ir rápido, eh. Los otros los han chocado, lo que sea, lo que sea. Vamos. Lo han dado quieto. ¿Habéis escuchado grito? Vete para allá. Vienen detrás, ¿no? No sé. No, no, no... No, no. No... No, no. No le llamo. No. No, no. No, no. 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 Si hay uno, tiene que haber otro, ¿eh? ¡Guayet! ¡Guayet! ¡Dispara, coño! ¡Para una vez que te necesito! ¡Joder! Vale, esta es contra la Locke, es más difícil de lo que parece. ¡Uff! La han matado al Rend que llevaba en la espalda, la han disparado. Esta es difícil, ¿eh? Esta misión. A ver, no puedo ir tan a saco porque habéis visto que... Bueno, lo bueno es que ya sabemos lo que va a pasar. Mira dónde está el punto de control. Vamos para allá corriendo. vamos a hacer el dios entonces vamos a hacer el dios Bueno, está cerca de ese Igual lo ven Vale, nada, perfecto Ahora lo bueno es que sabemos lo que va a pasar Pero aún así es complicado Vamos a intentar llegar rápido ¿Se podría llegar antes de que se estrelle? Supongo que sí, ¿no? Pero hay que hacerlo ya, ¿eh? Porque, bueno, antes se ha tardado mucho, ¿eh? Iba por la sombra, ahí Con mucho cuidado Esto, aunque lo vean, me puede venir bien Porque los van a distraer a los team Bueno, no han visto ¿Y esa sangre? ¿Y esa sangre lo ves? Cuidado Uy, estos dos con casco no voy a poder, ¿eh? Puedo meterle un darda a uno Y al otro Atacarlo Cuerpo a cuerpo Puedo hacer la maniobra esa de cuerpo a cuerpo Dos contra uno, ni ahora para cada uno No dispare No dispare Esa milla la tienda está disparando siempre A todo lo que es Perdón ¿Dónde se estrellaba aquí? Es una pesada, ¿cuál? Tío, disparando Me cago en la puta No me gusta que dispare, coño Se lo pone muy fácil al enemigo Porque me descubren siempre No, si es No es Eorde ¿Por qué? Ahí se oye Esta vez no hay nadie aquí, eh, rojo No, no lo dejes que me cubra Ahora lo hemos hecho bien De momento va bien la cosa Ahora, cuidado que aquí había enemigos Han venido coches, eh, de los enemigos aquí Pero voy bien ¡Uy, cuidado! ¡Eso es Pequot! ¡Han llegado a LZ! ¡Están llegando! ¡Apidado! 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 Esta es una misión de estas que combate sí o sí por cojones, o sea El helicóptero ha llegado. El enemigo detectado. El arma ha sido detectada. Expulsión se detecta. Bien, estás fuera de la zona. No hay fuerzas de enemigo en pursuit. Mision completa. Madre mía, ¿no? Oye, quería mirarla esta. Pero si te pones en medio... No hay problema, ojo. Quiere mirar las tetas. La gente se piensa que soy guarro. Obsesivo compulsivo. La follaba siete veces. Venga, vámonos. Siguiente misión, ¿no? Esta está bien. Lo interesante es lo que nos vaya a contar el tío. A ver si averiguamos algo. Está yo una pelea. Vale, está subiendo. Voy a bajar. No hemos subido casi nada con Quiet. En esa misión. Porque la han disparado tío. Es que ella también es muy flamenca. En cuanto me detecta alguien pega un tiro. Y eso... Hasta que no le hagamos el puto rifle ese. Autoridad. ¿En serio? Quedó muerto. Patógeno. Patógeno. Codetalker. Codetalker. He incluso nos dijo donde está. Boss. Hemos asegurado que su muerte fue la última. Codetalker. Es hora de conocer a este Codetalker. ¿Quién es Codetalker tío? Un tío. Un viejo, ha dicho. Que sabe como tratarlo. Pues a por él. Ok. Vamonos. A por Codetalker. Por cierre. Ya tenemos las mierdas esas. A ver. No se supone que le hemos pillado un uniforme. Pero bueno, eran 36 minutos. ¿Yo no puedo dar un arma? Me decía que sí. Que yo le podía dar un arma, ¿no? Dios, qué guapo. Uniforme de combate. Venga, go. El traje sequilo estándar con placas insertadas de cerámica antibalas sirven como un excelente productor de combate que incrementa en gran medida la producción del usuario. Sí, pero vamos. Que esto es para ir de combate. Y como hay que ir de combate con esto, bueno... Habrá que explorarse para ir de combate, digo yo, ¿no? No, no. No. No, no. No. Rufles en el proceso de alto calibre específico para cargas explosivas, adaptado para disparar cargas explosivas especiales. ¡Madre mía! ¡Dios mío! Voy a ir con mi escudo y voy a liarme a hostias con todo el que vea. Esta misión, olvidaros de ese gil, ya os lo digo. Voy a liarme a palos, pero vamos. Como si no hubiese un tumor row, fíjate lo que te digo. Go talker. ¡Boss, haz contacto con el viejo conocido como Code Talker! De acuerdo con el equipo de intel que te extrañaste, él sabe lo que es la epidemia y cómo se tratara. Te encontrarás en una habitación en la valleta, más allá del bosque. Él es un target de alta valor que probablemente se involucra con el investigación de Cifre. Esta información se ha dado a un precio pesado, y te convence que la seguridad en el sitio se va a ser muy fuerte. Cuidado por ahí, ¿vale? Haz contacto con el target, Code Talker. Está un poco lejos, ¿no? No os puedo dejar ahí. ¿Qué pasa, muchachos? Me tienes que llevar a tomar por culo. Madre mía, chaval. Pero si me estás llevando a tu... Más lejos, por favor. Preparado para el combate, venga, va. Con mi culete. No puedo pegar con él, ni nada. Tú, 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 estoy parado todas las balas. Pues claro, no puedo coger esto. Solo para ir con la arma secundaria. Me han dejado a tomar un culo de lejos, gente. ¿Por qué? Uh, me huele mal El cocta del caer es que es a ver quién es No voy a ser alguien de la saga, ya veréis Y yo, pero no es la niebla negra esa que salen los Skulls, ojo No es ese tipo de niebla, por eso nos lleva por esta zona el puto juego Me voy a dejarnos cerca, por algo, porque aquí va a pasar algo El puto como la agarras Por la punta el nabo, sí, sí que es la de los Skulls ¿Veis los mosquitos esos? Ahí está Y encima invisible Eh, ele, ay mi madre Son como guayes, y son tías Tienen tetas A estas hay que capturarlas, gente Que calvas no me gustan a mí mucho Menos mal que cogí mi escudo de combate Madre mía Joder Joder Joder, hermano ¿Cómo va a estar esto? En serio Saca un arma y la mala Tú flipas Que ya lo sé, gilipollas ¿Cómo? Ya me han pillado Uy, la bala ¿Habéis visto la bala? Joder, ten mucho cuidado Ten mucho cuidado Pues, no tenía que haber cogido el escudo Tenía que haber traído el lanzamisil No llego tal vez El rayo amarillo es el de ellos Ten cuidado, guay No la lias, eh Ten mucho cuidado Joder, se me ha atado La tengo, la tengo Necesito mi francotirador Tío, he venido con un escudo Es que me cago en mi puta vida Pero mira, coño Cómo tiene esa palentita Despídete Di adiós Bye, bye, bye Vaya hostia Te va a caer Adiós A tomar por culo Hostia A uno de vida Este hijo puta Me han reventado No tengo franco Es que no sé qué coño hago con un escudo en esta misión ¿Sabes? Yo no sé Yo no sabía que me iba a salir la hija de putas estas Tú No pasa nada Puedo pedirla Acá Opie I ¿Puedo pedirla Un punto Final ¿L вечera? Es ide